Para abajo, para abajo, para abajo, suavecito para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, suavecito para abajo, para abajo, suavecito para arriba, para arriba, para arriba, sensual, un movimiento sensual, sensual, un movimiento muy sexy, sexy, un movimiento muy sexy, y aquí se viene azul, azul, no hay que bailar que es una bomba para bailar, es una bomba, vamos a negar bomba, todas las mujeres nos bailan bomba todas las mujeres nos bailan bomba